El gobernador que le da vuelta la cara a los trabajadores. Por eso el lunes, que se cumple un mes más, nos va a encontrar de nuevo en la calle. Y vamos a recorrer el centro de la ciudad con nuestros guardapolvos, repartiendo volantes. A las 11 de la mañana, en la calle Vicente Zapata y San Martín, nos vamos a concentrar para recorrer el centro de la ciudad para que también el resto de los mendocinos y las mendocinas sepan lo que estamos reclamando. Y seguramente después del receso.